El tiro del campo de la mascota ahí Llegaba el pueblo, ese súper Sí Un kilómetro, un kilómetro Había una columna y uno ahí en el perro del ferrocarril Y bueno, ahí se armó una dotación ahí de tres bomberos Y llegaron al lugar y era así sobre el ferrocarril Hubo focos pequeños, eran sido dos hectáreas que se quemaban Pero todo por el perro del ferrocarril Eso fue después de las trece, Cristian Sí, tres y veinte o menos llamaron a las trece o por ahí trece y cinco Y a las trece y cuartos, trece y veinte Salí la dotación y fue una hora de trabajo La próxima y no me decía que era un número de cuartel ¿Las razones todavía no saben, Cristian, cómo se habría producido? No, no, no se sabe Bien, mucha maleza había en el lugar, sí Sí, mucho El pasto tubo, la vida que no se controla, la limpieza Claro Árboles que van y podan La época limónica, todo el ramerío Y eso es lo que más o menos lo que se quemó Jiménez, no produjo ningún daño, solamente la quemazón de las pasturas Exactamente, esto nada más, no ha casado ningún el otro daño Música 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 CC por Antarctica Films Argentina